¡Hola a todos! Soy Sole Aragonés y hoy os traigo el segundo unboxing. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Bueno, empezamos. Quiero contaros que uno de esos libros lo he ganado por un sorteo. Y bueno, ese es el segundo sorteo que gano y cada vez que gano un sorteo de un libro me quedo como, madre mía, súper ilusionada porque me encanta. Dos de ellos son un regalo y el otro lo he comprado porque quería leerlo. Son cuatro libros en total. Y voy a ir abriéndolos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! El primero es este, de Amazon, como podéis ver. Siempre hay que tener cuidado al abrir por aquí porque como se me doble el libro, me da un algo. ¡Madre mía! ¡Qué chula la portada! ¡Madre mía! Al otro lado. Yo la conozco como María Cobos, pero es MacCarty. Ella tiene un canal de blog, de libros, junto con su amiga Teresa. Y bueno, cuando anunciaron el libro pensé, Dios, tengo que tenerlo. Este es un regalo que he pedido porque me venía muchísimas ganas de leerlo. Como veis la portada es muy llamativa. Está muy chulo. Marcos está destrozado, perdido, sin rumbo, sin esperanzas, sin nada. Desde que su mujer murió en aquel horrible accidente, no sabe cómo continuar con su vida. Valeria, aun teniendo lo que siempre quiso y por lo que había luchado toda su vida, no es plenamente feliz. Desde hace tiempo tiene unos sueños raros y en ellos parece vivir otra vida. Lo peor de todo es que cuando despierta, quiere volver a sus sueños porque allí es feliz. Con él, con aquel hombre que ni conoce. Marcos se adentra en su trabajo como físico y consigue, junto con sus compañeros, estabilizar la no materia y crear agujeros negros. Lo que no saben es lo que podrán encontrar al otro lado. Así que cuando llega el momento, Marcos se presenta voluntario para ir. ¿A dónde? Ni él mismo lo sabe. Ya todo le da igual, no tiene nada que perder. Pero el destino hace que entre en otra dimensión, en otro mundo casi igual que al suyo. Y en el que se encontrará con ella, en mayúscula. Bueno, cuanto pueda lo leo porque tengo muchísimas ganas de leer a María. El siguiente. A ver, este es muy finito. Este es chiquitín, pero muy cuco. Es de Dalia Ferry, cautiva de la luna. Mirad qué portada tan elegante. Es un libro chiquitito, muy cuco. Cautiva de la luna. Ay, me encanta. Me encantan los detalles por dentro. Esas cositas me encantan. Os lo voy a leer. También tenía muchísimas ganas. Este es el que he comprado porque tenía muchísimas ganas de leer a Dalia. El pueblo de Darleik guarda un oscuro secreto escondido desde hace siglos. Por eso, cuando Jocelyn se traslada al pueblo para terminar su carrera, se encuentra con que nada es lo que parece y se ve envuelta en una situación de la que no sabe si va a escapar. El peligro de encontrarse entre dos hombres que disputan su amor no será el mayor riesgo que correr a Jocelyn, sino elegir el camino correcto. Ediciones Red Apple. Bueno, en cuanto a los reseños, pues ya sabéis. El siguiente. Vale. Este es el libro del sorteo. Lo sé porque como no viene de Amazon. Aquí el paquetito. Qué nervios. El libro del sorteo, en cuanto vi que sorteaban ese libro. Vamos. Tenía muchísimas ganas de leerlo también. Y como veis, se me acumulan las lecturas. Es de Romantic Editions. Por cierto, el sorteo lo han hecho varios blogs. Menciono a Adictas Románticas, porque ellas principalmente lo han puesto, pero también participaron muchos más blogs. Aquí debajo pondré todos los bloqueros para que no se me olvide ninguno. Y bueno, ahora sí. Vamos a sacar el libro. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué portada! ¡Madre mía! Es preciosa. ¿A que sí? Me encanta, me encanta el detalle esto de aquí. Y la protagonista supongo que será... ¡Qué bonito el libro, qué bonito! Una candidata inesperada, de Romina Naranjo. Pero que muy bonito. Vamos a ver por dentro. También tiene el detallito este de la decoración. ¡Madre mía! ¡Qué deltura tengo, eh! A ver. Andrew Ferris, conde de Holt, necesita encontrar una esposa. Multitud de señoritas adecuadas, tanto en fortuna como en apellido, acuden con sus mejores galas a la casa solariega de Kent, donde el joven aristócrata espera hallar a la afortunada que se convertirá en su condesa. Victoria Linton es una mujer de fuerte carácter y gran respeto por sí misma. Posee belleza e inteligencia, pero su posición social no la convierte en la mejor opción. Rodeada de las más distinguidas damas, la suerte quiere que sea Victoria Linton quien despierte el interés del conde de Holt y la convierte así en una candidata inesperada. Aquí también hay más de blogs, pero vamos, esa es la sinopsis. Muchísimas gracias a los blogs por hacer el sorteo, muchísimas gracias a Ediciones Romantic Ediciones, perdón, por regalarme el libro. Muchísimas gracias. Y el último. Este también está un poco así por Amazon. Con cuidadito. Mucho cuidadito. Me está costando sacarlo. Me da un algo como se me doble el libro. Me da un algo. No puedo sacarlo. Vamos a probar por el otro lado. Vale. Ya, ya lo tengo, ya. Oh, Dios mío. Me encanta. Me encanta. A mí me encantan las ilustraciones. Así, vamos, es preciosa, preciosa el libro. Me encanta, me encanta. Preciosa el libro, no precioso el libro, pero preciosa la protagonista. Qué bonita. De verdad, qué bonito, qué detalle. Las crónicas de los tres colores. Elecciones. Este es el volumen 1. De Anabel Botella. La edición Novelution, perdón, sí, Novelution, que ya he leído un libro de ellos. Y vamos, uff, qué libro. Me encanta. Vamos, yo siempre digo me encanta, me encantan todos los libros. Por dentro también tiene ese detalle. Vamos. Increíble. A ver. ¿Qué pasaría si todo en lo que creíste y por lo que luchaste no fuera más que una mentira? ¿Podrías amar a dos personas a la vez mientras tu destino está en juego? Las crónicas de los tres colores están a punto de suceder. Un imperio está en peligro. La leyenda indica que solo la unión de los tres colores puede salvarles de su cruel destino. Silvia, Karian y Fred, que viven en mundos distintos, tendrán que aprender a luchar, sacrificar sus ideales y amar para proteger todo lo que han conocido hasta ahora. Tres colores destinados a amarse, tres colores condenados a entenderse. Magia, lucha, conspiración, amor y pasión te esperan. Rojo, verde y blanco, la fuerza, la esperanza y la libertad. ¿Con cuál te quedas tú? Interesante pregunta. Bueno, ya sabéis. Yo reseño todos los libros en mi blog. También dejo mis opiniones, los comentarios en Amazon y en Goodreads, que me gusta dejarlos. Y más adelante hago también un vídeo con... Bueno, cuando tenga ya unos cuantos libros leídos, haré un vídeo en conjunto de reseña. Y bueno, este último ha sido también un regalo. Yo muchísimas gracias por los regalos, por los libros que me enviáis. Me encanta. Si queréis colaborar conmigo, pues ahí tenéis mi email. Y estos son los cuatro libros que he recibido. Vamos, contentísima de ponerlos en mi estantería y de empezar a devorarlos. Muchas gracias por verme. Ah, por cierto, que se me olvida. Aquí detrás tengo los tres libros que recibí de regalo de Navidad. Y que también leeré y reseñaré, por supuesto. Pero me hacía mucha ilusión enseñaros en el vídeo la portada y todo eso. Este es de Amanecer González. Ya he leído un libro suyo y me gusta mucho. Historias y leyendas de los cuatro reinos. El bosque encantado. Como veis, tiene una portada. Vamos, cuando lo recibí en Navidad empecé a gritar de emoción. Tenía muchas ganas de conseguir el libro. Código Génesis de Mayalen Alonso. La portada, guau. Llamó mucho la atención porque encima lo hace ella. Me encanta cómo lo hace por dentro también. Me recuerda muchísimo a mi estilo. Eso de que hace sus propias cosas. Su portada, su maquetación por dentro. Está muy currado. Y este que es inglés, El nombre del viento. Es de Patrick Rothfuss. Un tochazo. Y dicen que está muy bien este libro. También tengo muchísimas ganas de leerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Hola soñadores, soy Sole Aragonés.